Estas últimas cuatro semanas he estado probando el Honor View 20 como dispositivo principal. Sin duda alguna, el gran problema para mí que tiene el usuario de Android es elegir entre tanto buen teléfono. Por eso creemos que los análisis tras un mes de uso pueden ser bastante interesantes. Vamos a empezar hablando por el apartado del diseño, pero no por la vertiente más estética, sino más de la funcionalidad. Porque estéticamente este Honor View 20 creo que es un dispositivo bastante atractivo. Un dispositivo que sigue con esa línea de Honor donde los brillos, los colores llamativos, los reflejos y demás hacen acto de presencia. Y que son prácticamente como su ADN. Es la forma de crear dispositivos que atraigan a un público al cual toda esa estética le llame mucho la atención. A mí personalmente me parece un dispositivo muy bonito a nivel estético. Pero como decía, lo que más me interesa es la parte funcional. En ese sentido, el Honor View 20 es un dispositivo que resulta bastante cómodo en mano. Y eso que es un dispositivo más grueso de lo habitual. Pero si entendemos que es también porque incluye una batería de 4000 mAh, creo que más o menos se justifica. Como digo, es un dispositivo que se siente bastante bien en mano, que es cómodo de utilizar. Donde tanto la parte trasera como la parte frontal son bastante llamativas. Y donde pequeños elementos como por ejemplo la ubicación del lector de huellas, que está en una ubicación muy correcta para mí. O los botones de encendido y control de volumen, que también son muy accesibles. Hacen que sea un dispositivo con el que me he sentido bastante cómodo durante todo este tiempo de uso. El único pero, por así decirlo, que le puedo encontrar al dispositivo es la ubicación del conector de auriculares. Este conector de auriculares está en la parte superior. Y tengo que decir que, bueno, entre la posibilidad de tener y no tener conector de auriculares. Me quedo con tenerlo en esta ubicación. Pero cuando le conectaba unos auriculares con cables y lo iba a guardar al bolsillo. Lo natural es meterlo boca abajo, de forma que el cable quedaba molestando. Entonces tenía que girarlo y ya os digo, es un pequeño contratiempo. Pero a mí personalmente, ya que era bien metido conector de auriculares, me hubiese gustado que estuviese en la parte inferior. Pero, como digo, es un mal menor y tenemos la ventaja de seguir contando con este conector jack. Que siempre, a mí personalmente, me resulta muy útil. El siguiente punto importante y que está muy relacionado tanto con la estética como el diseño y demás, es la pantalla. La pantalla del Honor View 20, la primera vez que lo ves, te llama mucho la atención. Es más, este fue el primer gama alta del fabricante en llegar con una pantalla agujereada. Una solución que ya hemos visto que se ha ido repitiendo en otros muchos más fabricantes. Y que nos permiten integrar la cámara frontal dentro de la propia pantalla sin tener que recurrir al notch. Una solución que al principio podía parecer poco atractiva. Pero lo cierto es que una vez que empiezas a probarlo y sobre todo que te habituas a tener una pantalla de estas características. A mí personalmente, si no hay nada que justifique el tener un notch, por ejemplo, como el de iPhone, mucho más ancho y donde hay muchos más sensores. Lo cierto es que prefiero esta solución de pantalla agujereada incluso que la opción de un notch en forma de gota. Pero, como siempre, es una cuestión muy personal. A mí me ha convencido, pero eso no implica que a vosotros también os tenga que convencer. Pero la pantalla es mucho más que un panel agujereado. A nivel de contraste, de saturación, de representación de color, de nitidez... Bueno, en todas esas características la pantalla creo que está a bastante buen nivel. Es una pantalla con la que se disfruta prácticamente cualquier tipo de contenido. Pero tiene dos problemas. Dos problemas que, nunca mejor dicho, hacen que quede un poco ensombrecida. El primero es una falta de brillo. Es cierto que no le pido que tenga un brillo súper descomunal, pero un poco más sí que lo hubiese venido bien. No tanto ya para situaciones de uso en exterior o a plena luz del sol, sino incluso para situaciones de interior. La pantalla creo, bueno, se siente como un poco apagada. Pero aquí también enlaza el segundo problema y es las sombras que se generan en los laterales y en la zona de la cámara frontal. Cuando hicimos la primera review de este dispositivo, algunos de vosotros nos preguntasteis si efectivamente había este problema de sombras en la pantalla. Pues bien, cuando el teléfono se utiliza con una interfaz oscura, con un fondo de pantalla oscura, estas sombras son difícilmente apreciables porque parece que se integra todo mucho mejor. Pero cuando pasamos a un fondo claro, por ejemplo, los ajustes del sistema y además elevamos el brillo al máximo, entonces sí que se nota ese pequeño sombreado. Un sombreado que penaliza un poco la experiencia porque para que os hagáis una idea es como si a este plano de aquí aplicásemos un viñeteado. Es una sensación extraña que una vez, sobre todo cuando la comparas con otra pantalla de mayor calidad o simplemente con una pantalla que no tiene este problema, es cierto que se nota bastante y te deja una sensación como de descontento. Aún así es verdad que tampoco es que penalice en exceso la experiencia. Sigue siendo una pantalla que se disfruta bastante pero no te puedes quitar de la cabeza ese pequeño detalle porque se nota. El problema, bueno, posiblemente sea porque Honor para ajustar mucho más el precio del dispositivo ha elegido un panel que tal vez no estaba a la altura de lo que requería. No solamente un dispositivo con un diseño de pantalla agujereada sino este dispositivo que yo os digo que juega en una gama que por precio podríamos situar como en gama media pero que por prestaciones está un pasito más por encima. Así que es una pena que la pantalla no esté a ese nivel porque francamente en casi todos los aspectos cumple bastante bien pero ese detalle, ese detalle de la sombra sí que marca. Pero bueno, continuemos. El siguiente punto importante de este Honor View 20 es uno que a mí personalmente no me ha sorprendido y es el rendimiento y el software. A nivel de rendimiento, este Honor View 20 cuenta con una hoja técnica que creo que ya es conocida por muchos un procesador Kirin 980 y 6 GB de memoria RAM un conjunto de hardware que nos permite una experiencia muy fluida en prácticamente cualquier tipo de situación, uso, tarea y demás ejecutando aplicaciones exigentes a nivel gráfico aplicaciones exigentes a nivel de cálculo, juegos cualquier cosa, incluso el propio sistema operativo va bastante fluido porque el procesador tiene potencia más que de sobra puede que no sea el Kirin 980 el procesador más potente de todos los que están destinados a la gama alta pero es un procesador que rinde bastante bien como hemos podido ver en otros muchos terminales por tanto a nivel de potencia no vamos a tener prácticamente ningún tipo de problema y todo esto también se debe a una capa de personalización que al igual que ocurre con EMUI es muy particular, tiene elementos muy suyos a los que el usuario se tiene que acostumbrar especialmente si viene de una capa más limpia como puede ser Android Stock o como puede ser cualquier otra capa de personalización que sea mucho más limpia pero que con todas las opciones que ofrece y demás creo que se puede adaptar bastante bien a las necesidades y sobre todo al gusto de cada uno de vosotros aún así una de las ventajas de Android siempre ha sido la posibilidad de instalar un launcher adicional de forma que si por ejemplo Magic Wii que es la capa de personalización que incluye este Honor View 20 no os convence podéis instalar Nova Launcher como yo he hecho y solucionado os queda una interfaz mucho más tal vez admirable, conocida, familiar para vosotros y cero problemas porque el sistema operativo lo bueno que tiene es que sigue comportándose de manera fluida y no da ningún tipo de problema pasando al siguiente apartado el de la batería y el sonido tenemos que decir que la batería es uno de los puntos fuertes también de este dispositivo una batería de 4000 mAh que rinde bastante bien que nos permite llegar al final de la jornada pues prácticamente sin preocupación de tener que pasar por el cargador o por una batería externa y demás y eso hace que sea un valor bastante interesante para un dispositivo de estas características si queremos o si hay días en los que nos vemos un poco más apurado podemos recurrir a la carga rápida que ofrece y ya os digo por temas de autonomía este dispositivo rinde bastante bien y es uno de sus puntos más valiosos luego el tema del sonido aquí la sensación es muy normal es decir, el sonido es bueno tanto con el altavoz y sobre todo con auriculares no es un sonido que despunte no es un sonido que maraville y que se coloque por encima de toda la industria como el más destacado pero es un sonido con el que se permite escuchar vídeos, podcast, música cualquier contenido audiovisual que queramos reproducir con este dispositivo lo vamos a poder hacer y vamos a disfrutar de él ya os digo, no es el más aclamado pero es un sonido bastante competente para el dispositivo y ahora sí, llegamos al otro punto que creo que es, junto al de la batería el gran fuerte de este dispositivo y es la cámara acostumbrado ya a dispositivos con dos o tres incluso cámaras es un poco extraño que este Honor View 20 incluya una única cámara bueno, una y otra más tenemos un segundo sensor que es un sensor Time of Flight que nos permite capturar mucha más información para que modos como por ejemplo el modo retrato o aplicaciones de realidad aumentada se vean beneficiadas porque toda esa información que captura a nivel de profundidad de campo luego le permite aplicar por ejemplo un desenfoque mucho más natural yo en las pruebas que he estado realizando con este dispositivo durante todo este tiempo tengo que decir que es una cámara que me ha convencido me parece incluso que a pesar de ese procesado que siempre está ahí y que a veces es un poco como demasiado excesivo lo cierto es que he conseguido fotografías bastante interesantes os voy a poner una galería de fotografías que eso sí ya están editadas para que veáis el potencial que se le puede sacar a esta cámara por supuesto en el enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo vais a poder ver las fotografías tal cual salen de la cámara pero creo que aquí era más interesante ver las fotografías editadas ver las fotografías pues ya digamos para compartir y que en la web podáis ver las fotografías tal cual salen de cámara donde podréis verla a mayor resolución y sobre todo con más detalle como os digo la cámara me ha gustado bastante es una cámara que cumple bastante bien y eso para este dispositivo creo que es una de sus mayores ventajas así que en este apartado muy bien al igual que también con el vídeo con el vídeo es cierto que bueno esto me pasa prácticamente con cualquier dispositivo de Honor o de Huawei la calidad de grabación de vídeo de este Honor View 20 me parece bastante correcta es cierto que el rango dinámico creo que no es el más destacado creo que tiene bueno un poco de margen de mejora tal vez por el procesado que aplica lo que es el dispositivo la aplicación de cámara nativa pero creo que es un teléfono que puede dar mucho juego a quien guste grabar vídeo con su smartphone especialmente por el estabilizador el cual tanto en esta cámara frontal como con la cámara trasera creo que realiza un buen trabajo y ya con la cámara trasera además de también un muy buen sistema de estabilización porque esto lo estamos grabando a mano alzada y la verdad es que apenas hay vibraciones lo más interesante es que podremos grabar contenido a resolución 4K a 30 frames por segundo y también aplicar filtros como estos que capturan todo en blanco y negro a excepción de la piel que la vuelven a colorear pero bueno sigamos y listo poco más en este mes de uso con el Honor View 20 tengo que decir que bueno ha sido un poco como una montaña rusa había apartados que me gustaban apartados que me gustaban menos otros que me gustaban más otros que me gustaban menos pero en líneas generales creo considero que es un dispositivo interesante además un dispositivo interesante por todo lo que ofrece y por el precio porque está en torno a los 549 500 euros y bueno viendo los precios que se manejan en otras gamas creo que para todo lo que ofrece las prestaciones características y demás está bastante bien que sea el mejor bueno eso es algo que tenéis que valorar vosotros a mí personalmente el Honor View 20 es un dispositivo que me ha gustado es cierto que el tema de la pantalla me recuerda un poco a lo sufrido con el Pixel 2 donde teníamos un dispositivo muy capaz un dispositivo muy interesante pero que la pantalla le penalizaba mucho pero si aceptabas ese problema si asumías que no ibas a disponer de la mejor pantalla del mercado posiblemente el resto de características sí que compensaban pues bien eso es prácticamente lo que pienso de este Honor View 20 la pantalla ensombrece un poco al dispositivo pero creo que por el resto de características es una propuesta bastante interesante aún así os toca decidir a vosotros yo espero haberos sacado de dudas si tenéis alguna más podéis utilizar los comentarios porque os leo y os contesto y sobre todo dejadnos vuestra opinión de qué os parece este dispositivo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 un saludo